Y bueno gente sean bienvenidos al último video del año Aquí presentando el top de las mejores campañas de ampliación del E4D2 parte 3 gente Edición 2022 como le quieran llamar Así que bueno vamos a ver detalles gente de cada campaña que vamos a presentar en este video Tanto porque lo escogí, porque le puse ese puesto, donde van a poder conseguirlo para descargar y todo esto Pero les pido que se queden hasta el final del video gente porque voy a decir cosas muy importantes durante todo esto Y bueno gente sin decir más floreo por esta parte vamos ahí con la intro y empezamos con este video Y bueno gente sean bienvenidos a un nuevo video, un video de los más importantes del canal Y que sale cada fin de año Se trata del top de las mejores campañas de ampliación o campañas custom del E4D2 edición 2022 Antes de empezar quiero desearles un feliz año 2023 Muchas bendiciones gente y tengo que explicar que este top se realiza a partir de todas las campañas Que se ha jugado en el canal durante 2022 O sea que no necesariamente van a estar en el top campañas lanzadas este año Sino que han sido jugadas en este año en el canal En total han sido 23 campañas jugadas en 2022 Y de las mismas hoy se presentarán las 5 mejores desde el puesto 5 hasta el primer puesto Decir también que en este canal el contenido del E4D2 se centra en jugar campañas de ampliación Así que si quieren pueden recomendar campañas para jugarlas este 2023 Así que gente les pido también que se queden hasta el final del video Porque daré las razones de cada puesto Porque cada campaña merece su puesto Junto a información importante para que puedan jugar las campañas Como donde conseguir los links para poder descargar las campañas que aparecerán en este top Y al terminar el video comenten que les pareció el top Como sería para ustedes su top de campañas para el E4D2 Y bueno habiendo dicho esto ahora si comenzamos con el top Y empezamos este top con el puesto 5 Con la campaña llamada Pitch Dark Mesa En esta ocasión otro día más de los supervivientes que han tenido un accidente de helicóptero Pero esta vez quedan atrapados en el centro de investigación abandonado de Black Mesa De ahí el nombre de la campaña Así que los supervivientes para poder escapar tendrán que llegar hasta el núcleo de la instalación Así que durante todo el transcurso de la campaña visitarán mapas conocidos de la saga Half-Life Y referencias a esta misma saga Además tiene algo curioso Un capítulo que cuando lo jugué no se podía ingresar por continuidad Vamos a decirlo así Sino que tenías que seleccionarlo en el menú para poder jugar el mismo No estoy seguro si hay alguna manera de poder jugarlo Activando algo durante el transcurso de la campaña Y jugarlo de manera continua Pero es algo curioso también dentro de la campaña Además se resalta las mecánicas innovadoras para una campaña de Leforte 2 Como agregar ametralladoras en ciertas zonas que pueden llegar a matarte si no estás atento Como me pasó a mi cuando lo jugué El activar con puertas las cuales se cierran y explotan todos Si no llegaste a escapar antes de que cierre la puerta Una mecánica que creo que ya tenía Half-Life pero adaptada a Leforte en este caso También en el final dentro hay un charco que al pisarlo Por decirlo así te regenera la vida Entre otras mecánicas propias de la campaña Resalto mucho también su ambientación que está bien lograda Principalmente lo que sería el final En todo momento la campaña te tiene pendiente Porque pueden ocurrir momentos inesperados Como explosiones, algunos tanks que salen inesperadamente Entre otras cosas más Además en el final se activarán como unos portales Donde al cruzarlos ocasionarán cambios en el mapa Y bueno, no diré mucho para no spoilear lo que verás En el final de esta campaña Puede que haya por algún lugar errores mínimos Que puedes encontrar Pero que no afectarán el transcurso de la campaña Y pueden pasar desapercibidos Esta campaña es muy recomendada gente Y más si eres fan de la franquicia de Half-Life Por todo el contenido que ofrece la campaña Y bueno, Pitches Data Mesa se queda con el puesto 5 Y ahora damos paso al puesto 4 Y el puesto 4 se lo lleva la campaña Kambalache 2 Total Remake Secuela entre comillas vamos a decirlo De Kambalache 1 Buenos Aires Ambas creadas por Roku Y lo menciono porque es uno de los creadores De mods de Left 4 Dead 2 De habla hispana más importantes gente Porque tiene entre sus creaciones Campañas muy resaltantes Como el Resident Evil 1 Resident Evil 2 Site A Site B Resident Evil 3 También fue parte de la creación De la campaña Dark Carnival Remix De la actualización de la stand de Left 4 Dead 2 Y bueno, era necesario saber esto Para saber de la calidad Que es este Kambalache 2 Pero, porque decía En este caso, porque decía Que es una secuela entre comillas Esto es porque la campaña Es un remake de Kambalache 1 Y no una continuación del mismo O como dice Roku En un universo alterno Donde ahora jugaremos Con los supervivientes de Left 4 Dead 2 Con un ambiente ya de día En este caso Porque Kambalache 1 pasaba de noche Y con los personajes de Left 4 Dead 1 Los supervivientes de Left 4 Dead 1 Resaltando esta campaña Primero porque está inspirado En localizaciones reales de Buenos Aires Además de diseñar Nuevos mapas Nuevas localizaciones Que en Kambalache 1 no se ven Así como nuevas rutas Nuevas armas cuerpo a cuerpo Exclusivas de la campaña Entre otros detalles Gente Vas a sentir como Una campaña totalmente nueva Este Kambalache 2 Que nació más de las peticiones De los jugadores Para, por poder jugar En este caso la campaña Con los personajes de Left 4 Dead 2 Y como resultado Loku lanzó esta campaña Y ahora Si es tan buena Porque está en el puesto 4 En este caso Esto es porque La base ya está realizada Que es Kambalache 1 Y la innovación Dentro de Kambalache 2 No es tan resaltante Como cuando salió La primera parte Siento que Hubiera sido Mucho más resaltante Si hubiera sido Una continuación directa De Kambalache 1 Con contenido 100% nuevo Pero eso No desmerita A Kambalache 2 Pero no permite Que esté más alto En este top Que según mi punto de vista Las que presentaré A continuación Han logrado resaltar más Así que Kambalache 2 Total Remake Se queda con el puesto 4 Gente Ahora pasamos Con el puesto De la medalla De bronce del top Se la queda La campaña Dark Carnival Ghostbusters Una campaña Que fue lanzada En este año Por la época De Halloween Y como dice su nombre Es una nueva versión De Dark Carnival Así como Dark Carnival Remix La campaña Tiene un ambiente De tipo Halloween Y podrás encontrar Decoración Con calabazas Cementerios Luces naranjas Entre otras cosas más Y sobre todo La temática De los casas fantasmas Con su soundtrack clásico Referencias a la saga La presencia Del fantasma Llamado Slime O pegajoso Creo que se le llamaba Entre muchas otras cosas Más referentes A esta saga Además que la campaña No tiene Referencias No tiene Además que la campaña No solo tiene Referencias a esta campaña Sino también A otras Como la de Volver al futuro La saga de Halloween En este caso Entre otras más Decir también Que los creadores Anunciaron Que están Trabajando en una Posible campaña De regreso al futuro Gente Esta campaña También tiene Un lore oculto Y propio Tiene alrededor De 30 secretos Son tantos Que hasta los creadores Han perdido La cuenta De los mismos Tienen logros Exclusivos Como tipo Una parodia A los logros De Steam También esta campaña Agrega Al comienzo De cada capítulo Se debe recoger Como un paquete De protones Creo que se le llama Como otra referencia A los casas fantasmas Pero que es Obligatorio Que al menos Uno del equipo Lo tenga equipado Para poder avanzar Con cada capítulo Y este es un punto Débil De la campaña Porque cuando lo jugué Este paquete Impide la visión O sea que se ponía Como en la cabeza Cuando debería estar En la espalda Claro Y tapaba la pantalla En este caso Gente Por lo que se Por lo que puede Por lo que se puede deducir En este caso Que se buguea Si se usa algún tipo De emote externo Pero que no estoy seguro Si lo han parchado Ya para el día de hoy Desaltando también Que el primer capítulo Que es el capítulo 0 Es como una especie De lobby Donde encontrarán Los personajes Entre infectados Y supervivientes Del E4D2 Haciendo diferentes acciones Y también El carro De los cazafantasmas Que al activarlo Empezará ya La campaña En este caso Pero en este primer capítulo Se pueden desbloquear Varios secretos Que aún no he descubierto En sí Pero están al pendiente De un futuro video Para poder explicar Como se consiguen todos Además Que en ciertos capítulos Al llegar al refugio Te sorprenderá El fantasma verde Y llevará A los supervivientes A unas secciones Donde tienen que Superar unos retos Para poder llegar Al refugio Como por ejemplo Esquivar el tren En el capítulo 3 Esquivando Esquivando también Libros y charcos Que te pueden matar Si chocas con ellos En el primer capítulo Entre otras cosas más Hay mucho contenido Más que resaltar De esta campaña Pero bueno Su punto débil Es que su base Es un mapa ya clásico De Left 4 D2 O sea que no es 100% original Por esa razón Se queda con el tercer puesto Del top gente Y ahora seguimos Con el segundo puesto Y bien gente Hemos llegado ahora Con la medalla de plata Con una campaña De los mismos creadores De Dark Carnival Ghostbusters Llamada en este caso Left 4 Invasion Outer Space Una campaña De 10 capítulos Los gentes Y la campaña Con más capítulos De este top Esta campaña También fue lanzada En este año En este año 2022 Alrededor del mes de mayo Creo que los primeros días Trata sobre Una invasión alienígena Al mundo de Left 4 D2 Y los héroes Que salvarán Al mundo de la destrucción Ahora van a ser Los supervivientes Quienes tendrán que viajar Entre diferentes capítulos De las campañas Oficiales de Left 4 D2 Como la parroquia No mercy Cosecha de sangre Entre otras más En todo momento Estaremos vigilados Por los alienígenas Desde los cielos Como naves alienígenas Estarán por los cielos Los cuales irán destruyendo Cada capítulo Por el que pasemos Mientras nosotros Tenemos que escapar Además de que esta campaña Agrega un jefe O boss exclusivo Yo le llamo El bebé gigante Y creo que es un personaje Que es extraído De otro juego Al cual tenemos Que enfrentarlo En un momento De la campaña Decir también Que la campaña Tiene como es tipo Un referencia Esa half-life Te puedes encontrar A G-Man Nos estará vigilando En todo momento Y en ciertas ocasiones Aparecerá para darnos Unos mensajes Lo único malo Que esté en inglés Y sin subtítulos Lo que se dificulta Entenderlo bien Además no todo será En los capítulos De las campañas Oficiales de Left 4 D2 Sino que también En la nave De los alienígenas Y en todo momento Habrá hordas Así que la dificultad De esta campaña Es alta Por lo que se recomienda Más que todo Jugarlo con amigos Otro punto muy resaltante También es Que la campaña Tiene dos finales principales Diría que es uno bueno Y uno malo Yo logré en este caso Desbloquear el nivel Final malo Y también tiene Otros tres finales Tipo broma O tipo parodia Que no son serios En este caso Y tienen que seguir Ciertos pasos Para poder desbloquearlos Haciendo un total De cinco finales Para esta campaña En todo momento Sentirás que Estás en una invasión Alienígena No solo por las partes Que son accesibles De la campaña Sino que también Cuando veas Las lejanías Verás como Como está siendo Toda la ciudad Invadida por naves Alienígenas Una campaña Que para mi Es altamente recomendada Gente Y en todo momento La vas a disfrutar De inicio a fin Y así que gente Left 4 Invasion Outer Space Se queda con el segundo puesto Ahora vamos Con el primer puesto De este top Y por fin gente Estamos con el primer puesto La medalla de oro Se lo lleva La campaña Pesaro 2 A Ondaka Secuela directa De la que fue La campaña Pesaro 1 Otra campañasa gente Pero de Que desde mi punto de vista Esta secuela Superó por mucho Al pesaro 1 La historia Es la continuación Directa Luego de que los Supervivientes Sean rescatados Por el barco El piloto Termina convirtiéndose En infectado Y a causa de esto El barco termina Chocándose en los muelles Y ahora los Supervivientes Les espera otra Aventura Para escapar De la ciudad De Pesaro Ahora así Para siempre Esa campaña A diferencia Del puesto 2 y 3 Es 100% original Sin ninguna base En algún Mapo oficial De Leforte 2 Y que por cierto Está inspirada De la ciudad Real de Pesaro Ciudad que se encuentra En el país de Italia Y es el lugar Donde vive El creador De la campaña También esta campaña Cuenta con 6 capítulos En total Cada uno con un ambiente Bien realizado Referencia a la infección Que en esta campaña Se llama COVID-21 Además de mecánicas Innovadoras Como la búsqueda De máscaras En un capítulo De la campaña El teatro Donde tienes que seguir Unos pasos Para poder escapar De la explosión Del mismo Momentos donde Se activan hordas De manera improvisada Entre otros momentos Todos los capítulos Tienen una ambientación Así diferente En la primera Pasarás por un puerto Un hotel cercano Y unos puertos En el segundo Irás por la ciudad De Pesaro Pasarás por la parroquia De la ciudad Donde verás referencias A la religión También En el tercero Un teatro Un hospital Una estación de trenes Y muchos más lugares Gente Y yo bueno Me siento orgulloso Por haber sido parte De los testers De esta campaña Antes de su lanzamiento Para ver errores Mejoras de la campaña Y feliz de que Su creador En este caso Haya estado En todo momento Atento a los errores Que la gente tenía También solucionándolos Rápidamente Dejando a la campaña Ya casi pulida Totalmente Su ambiente De la campaña Es variable Siendo el momento Donde te sentirás Como perturbado En la parte del hospital Que es un momento Corto Pero que Los sonidos Que escucharás Te van a hacer Sentir miedo Y bueno Gente Más que decir eso Creo que Son varias cositas Las que se puede decir De esta campaña Pero que si o si Tienes que probarla Solo o con tus amigos Y bueno Claro Mucho mejor Si es con amigos Y bueno Gente Finalmente Pesaron 2A Ondata Se queda Con la medalla De oro De este top Y bien Gente Acabamos con este top La tercera parte Ya que Ya que En el 2020 Y 2021 Se subieron La parte 1 y 2 Si quieren saber Cuáles fueron Las campañas Que seleccionadas Para esos tops Pueden ir a la descripción Y encontrarán Ahí el link De los dos videos Además Gente Van a poder Encontrar el link De todas las campañas Que se presentaron En este top En la workshop Y game apps Junto a las listas De reproducción De cada una de ellas Donde recopilo Todos los videos Donde me pase Y las campañas Completas Y recordarles Que este top Se realiza Cada fin de año Con las 5 mejores Campañas escogidas A partir De todas las campañas Jugadas en el canal Durante este año Así que Les invito A dejar su comentario De que les pareció El top Cuál sería su top Ideal Para ustedes Que otras campañas Me recomiendan Para probar El año 2023 Todo con respeto Siempre gente Eso si Diciendo esto gente Vamos ya Despidiendo este top Muchas gracias De nuevo Por este gran año Para el canal Que superamos Los 4000 subs Y sé que lograremos La meta De los 6000 suscriptores Para este año 2023 Y que sigan pasando Un feliz año 2023 gente No olviden Suscribirse Si no lo están Y activar la campanita Dejen su like Su comentario Que son muy importantes Para poder posicionar Bien el video Y compartir Para que más gente Conozca el canal Se los agradezco Gente Ya desde antemano Y a todos Los que se quedaron Hasta el final También les agradezco Mucho Ahora si Me despido Gente Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!